¿Cómo están Cracks? Mi nombre es Dani García y estos son los 11 titulares de Cracks Colombia para iniciar tu día muy bien informado. Luego de la última jornada donde se definieron los clasificados a los cuadrangulares de nuestra liga, hoy tenemos muchas reacciones. La primera es que Alfredo Arias, director técnico de Santa Fe, que salió líder de los clasificados, dijo esto. Santa Fe siempre salió a ganar, más allá de si le gustó o no, el equipo jugó bien. En la fecha pasada habíamos sido el más veces que ha ganado y un equipo no gana más veces de casualidad. En un agónico partido, Millonarios clasificó y Alberto Camero dijo esto luego de volver a la victoria después de ocho fechas. Estoy feliz, jugamos contra un equipo que no nos regaló nada, se nos paró bien, nos atacó y nosotros en el contexto del partido hicimos un partido serio. No fue un partido de mucho toque, pero fue serio. De lo que vinimos a buscar, la clasificación y hoy más que nunca me siento feliz y orgulloso de esta camada de jugadores que tengo. Pablo Autori, director técnico de Nacional, explicó así la eliminación de su equipo. Herrera y Sarmiento lograron un objetivo que todos los clubes en Sudamérica intentan, estar en la fase de grupos de la Copa Libertadores del año siguiente. Un año son 12 meses, uno no tiene que pensar en lo que ha pasado en la final, hay que hacer un balance y eso es trabajo de nosotros. Tenemos que construir un equipo competitivo y ahí entra el papel de la fortaleza mental. Así fueron las palabras de Carlos Baca luego de que Junior lograra una casi imposible clasificación en Barranquilla. Es una satisfacción. Junior tiene que estar en finales, no tenemos que estar esperando hasta la última jornada. Pero esto es fútbol, no hay un claro dominador de ahora mismo en la liga colombiana. Estamos contentos, disfrutando, espero seguir mejorando y espero estar mejor en los finales. Luego de salir subcampeones del Mundial Sub-17, la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, confirmó cuánto dinero recibirán nuestras cracks. 35 salarios mínimos, es decir, 35 millones de pesos para cada una de ellas. Vamos a cumplir con eso, porque se la jugaron toda, dijo la ministra. Con los colombianos Oscar Murillo, Inestrosa y Áviles Hurtado en cancha, Pachuca se coronó campeón del fútbol mexicano. Llegó Aloyes y Rafa Pérez no pudieron levantar el título de campeones de la Copa Argentina, pues Talleres perdió ante Patronato. Con gol de Chicho Arango incluido, Los Ángeles FC se coronaron 20 a 2 campeones de la Conferencia Oeste de la MLS y ahora se enfrentarán a Filadelfia en la final del campeonato. Así hablaron de James Rodríguez en la prensa griega luego de su gol en esta fecha. James confirma constantemente que está decidido hacer historia con los rojiblancos del Piero. También confirma que en una liga al nivel de la liga griega pueden marcar la diferencia, hasta caminando. Y James no está de humor para caminar, sino para pelear y correr. Desafortunadamente, se pierde el partido cerrando el mismo, siendo muy parecido a lo que fue el pasado juego donde nos desconcentramos atrás. No estuvimos atentas y nos cobraron. Orgulloso del trabajo, la entrega y lo dimos todo en la cancha. Agradecer a toda la gente de Colombia por el apoyo que tuvo con este grupo de jugadoras, dijo Carlos Paniagua, director técnico de la selección femenina Sub-17. Slaven Village, entrenador del Watford, llenó de elogios a Yasser Asprilla. Es uno de los talentos no comunes. Tiene 18 años, es un niño, vive solo y vive en un continente completamente diferente. No habla una palabra de inglés, por lo que no es fácil y es joven. Pero el club lo ayudará, tiene ganas de aprender y eso es lo principal. Y cuando entró, estuvo muy activo y defendiendo bien. Esto es todo por titulares. Recuerda que en unas horas subiremos el segundo video del día, así que activa las notificaciones y no te lo pierdas. Yo soy Dani García y nosotros nos vemos en el siguiente video.